Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Oscar y Jeanette Sinclair, feliz pareja de recién casados, se despidieron de los invitados y partieron para el aeropuerto. Su luna de miel sería en Alaska, el estado de intensos cielos azules, de aguas fríesimas y de nieves perpetuas. Llegaron a Anchorage, la capital, y a la mañana siguiente hicieron su primer paseo. Viendo un hermoso prado verde decidieron corretear hacia él. Lo que ellos no sabían era que ese bello tapiz vegetal era en realidad arenas movedizas. Esa peligrosa sustancia de arena suelta mezclada con agua que tiende a chupar hacia adentro cualquier objeto que la pisa. La pareja desapareció lentamente en el laguado suelo. Murieron abrazados al segundo día de casados en un húmedo lecho de arenas movedizas. Esta es una historia triste, mi amigo, aunque no del todo. Dos personas que se habían jurado amor eterno murieron no habiendo nunca defraudado esos votos. ¿De cuántos matrimonios hoy en día se puede decir que terminaron sus días no habiendo defraudado sus votos? La respuesta es asunto de estadística. De cada dos matrimonios uno termina en divorcio. El caso de Oscar y Janet se presta para varias reflexiones. Una es la ya dicha. Fueron fieles el uno al otro hasta el fin de sus vidas. Pero dirá alguien, es que es porque murieron al día siguiente de haberse casado. El que así piensa está diciendo que lo único que asegura fidelidad hasta la muerte es que se muera al no más casarse. Que los que viven algún tiempo juntos están destinados tarde o temprano al divorcio. Esto, amigo, es triste. Es triste pensar que todo nuevo matrimonio se desbatará irrevisiblemente a los pocos días o años de casados. ¿Será esta una fórmula inevitable? ¿Acaso no existe un matrimonio feliz duradero? Amigo, no todo matrimonio termina en divorcio. Se puede vivir una larga vida y una feliz vida matrimonial. Permítame dar testimonio personal de eso. Mi linda esposa y yo tenemos más de 50 años de casados. Y cada año que pasa se reafirma más nuestro amor y nuestra felicidad. Si es necesario que haya una transformación, una transformación tan profunda que aniquile toda soberbia y rebeldía y orgullo y egoísmo. Cristo, mi amigo, obra esa transformación. Pero hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Jesús no se impone con nadie. Amigo, ríndale su vida a Cristo Jesús. Él le dará un nuevo corazón y en vez de tener asegurado su fracaso matrimonial, podrá tener asegurado su triunfo matrimonial. Pídele al Señor que entre a su vida, a su corazón, a su matrimonio. Él hará seguro ese matrimonio. Hará segura esa unión. Y hará segura esa felicidad. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Vox 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.